Buenos Aires Buenos Aires cuando lejos de vivir solo hallaba consuelo en la nota de un tango dulzón que lloraba el panto león Buenos Aires subiendo por vos bajo el sol de otro cielo cuantos ruedas mi corazón entonando tu nostálgica canción canción malema canción de Buenos Aires hay algo en tus entrañas que diré que perdura canción malema lamento de amargura sonrisa de esperanza sonrisa sonrisa de pasión este es el tango canción de Buenos Aires nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo este es el tango que llegó muy profundo clavado en los vasos con el viellocho corazón Buenos Aires donde el tango nació tierra mía querida yo quisiera poderte ofrendar toda el alma en mi cantar y le pido mi destino y le pido mi destino el favor de que al fin de mis vidas oiga el sonar de un camión entonando tu nostálgica canción canción malema canción malema canción de Buenos Aires hay algo en tus entrañas que diré que perdura canción malema lamento que perdura sonrisa de esperanza sollozo de pasión este es el tango canción de Buenos Aires nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo este es el tango que llegó muy profundo clavado en los vasos del virioso corazón corazón